Esquemas prácticos de lógica y control Hemos visto que los objetos activos de un videojuego tienen un comportamiento propio que es llamado por el motor del juego. Hemos visto que es crítico que los cálculos y decisiones de los comportamientos no carguen en exceso la ejecución para no comprometer la interactividad, es decir, la respuesta rápida del juego a la acción del usuario. Esos comportamientos se implementan con elementos de lógica y control que pueden construirse de forma gráfica o por medio de programas en distintos lenguajes según el motor concreto. Los lenguajes orientados a objetos se prestan a representar el estado y datos de los objetos del juego con sus propiedades o atributos y los distintos comportamientos de los objetos del juego con sus métodos o funciones. Es muy importante que los programas tomen decisiones de forma rápida y no retengan el control para no bloquear el hilo que ejecuta la lógica del juego. Respecto al tipo de comportamiento, hay dos esquemas prácticos orientado a eventos y ejecución continua. En el esquema orientado a eventos, la lógica del juego solo se activa cuando se detectan eventos, cosas que pasan que sean relevantes para ese objeto. Por ejemplo, un enemigo puede tener un comportamiento con animaciones automáticas y solo activarse el control cuando detecta al jugador, tomando por ejemplo la decisión de ir hacia él a atacarle. Un modelo que se usa mucho en este esquema es el automata o máquina de estados. Un automata tiene una variable estado que representa su situación actual. Cuando recibe un evento, en función del evento y del estado en el que está, toma una decisión. Realiza acciones y cambia a otro estado en función de esa decisión. Por ejemplo, nuestro enemigo puede estar en el estado patrullando y cuando vea al jugador pasa a perseguirle y cambia al estado atacando. Utilizamos el esquema de ejecución continua cuando necesitamos comprobar continuamente algún valor de la entrada del usuario que sea crítico para la respuesta del juego, como la posición de un joystick que influya directamente en su movimiento. También se usa cuando queremos controlar de forma precisa la variación de algún valor en el juego. Aunque, si conocemos esa variación a priori, es mejor guardarla en un clip de animación y lanzarlo. Será mucho más eficiente y el motor luego podrá informarnos mediante un evento cuando acabe, dejando libre mientras al control. Por ejemplo, podemos controlar directamente el movimiento de una puerta o crear un clip de animación para abrirla o cerrarla y lanzarlo directamente. Veremos que en Blender Game Engine se pueden usar ambos esquemas de eventos y continuo tanto con los ladrillos lógicos como con la programación Python. Veremos que en Unity, la misma estructura de la API, su interfaz de programación, está pensada para soportar de forma nativa ambos esquemas. ¡Gracias! ¡Gracias!